Hola chicas y chicos, ¿sabes decirme el abecedario al revés? ¡Hasta luego! Hola chicos, ¿qué tal? La pregunta es hoy. En un corral hay gallinas y conejos. Si contamos las cabezas hay 23 y si contamos las patas hay 62. ¿Cuántas gallinas y conejos hay? ¡Adiós! Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro Trevian Diario. Vamos a seguir con las adivinanzas. Esta adivinanza está destinada para niños de cuarto a sexto de educación primaria. No lo parezco y soy pez y mi forma la refleja, una pieza de ajedrez. ¿Qué soy? ¡Hasta pronto! ¡Hola! Bien, tenéis que responder en inglés a la siguiente pregunta que os voy a plantear en inglés. At what time do you get up? At what time do you get up? Bye bye. ¿De qué está formado el Sistema Solar? Hola chicos, ¿no es como es la pregunta? Me tenéis que decir tres equipos de baloncesto de la NBA.